Oul es una nueva página de apuesta tiene jackpot o coin flip sortea todos los días una caja gratis diaria y cada pocas horas sortean skins dentro de la página os dejo en la descripción el enlace para entrar te voy a dar yo ahora para que tire los pepos yo tiro las explosivas vamos a ir a por las pequeñitas estas de aquí que es poco y a lo mejor sacamos mucho a ver a ver tiene buena pinta en verdad eh si bien vamos a loquete fíjate los pepos fíjate los pepillos le meto yo las explotas donde le metemos a la puerta a la puerta esa y otra no aquí les lleva cuatro mesazos del tirón eres muy grande igual cuatro mesazos en la manada con el prime amorcita ahí en el chat la corta gente fuera ya arriba arriba en el techo muy buena muy buena le he visto la sombra tío le he visto la sombra me pensaba que estaba en el techo buenísima bro buenísima como te levantes no acabo loco le he visto la sombra por aquí como va este si o que lleno de piedroca lol menudo cabeza piña bro lutea lutea wow wow que heavy como le he visto subir me pensaba que se había subido por aquí pensaba que estaba aquí ¿sabes? porque le he visto la sombra ahí wow se la lié se la lié por atrás tío bro le metí un rafagazo por la sombra eh fue la salvación creo claro es que le he visto la le he visto así ¿sabes? la piedra reflejado loco y el tío estaba aquí claro yo lo vi ahí en eso de ahí en esa roca de ahí lo vi agachado claro y yo no sé digo este ha subido arriba y estaba aquí y me ha salido por abajo me ha salido por abajo vámonos el tío está llorando ahora diciendo ¿pa' qué fui bro? ¿pa' qué voy tío? oye la H esa es Dios eh con el 4 el 4 el 4 el 4 le falta un cacho ahí si si totalmente suelto aquí todo si si ya ordenamos ya ordenaremos mira este 2x2 bueno es solo una puerta vamos a darle por aquí métele ahí un pepo a la puerta es otra puerta ¿no? si más farmeo puerta de garaje aquí bueno bueno ¡ojo! eh el armario eh si si mil scrap a ver el scrap y el y el crudo y todo dos pepitos bro que ya es de la piedra quito lo que pueda profit ¿no? hemos gastado estamos gastando dos pepos por las bases y estamos sacando de todo loco mil de y aparte lo enviamos mil scrap ¿sabes? y doscientos y pico de crudo el crudo del tirón para la refi el 4 en la caña para aterrizar ahora ya vas a ver el 4 siempre ya va a ser un 4 loco vamos a esperar que se haga de día un poquillo mejor eh si y nos empezamos a mover la otra que te dije era pequeñita pero estaba también escondida plan escondida no por esta zona de las piedras cerca de la bola esta es ¿no? esta la raideamos ya ¿esta la habéis raideado? esta la joder ahora que maté al tipo yo si no no era ah no no esta no es joder esta le vamos a dar explosivas solo explosivas ¿te meto con normales o no? nah ahí pepo mierda todo riquísimo ¿no? venga va ahora tiene que venir un tío full azufre venga actor número 3 esta 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 es la que tiene buena pinta ¿no? 1 2 3 esta puede tener muchas puertas ¿eh? ¿cuántos pepos tienes? ahora mismo tengo 3 4 5 a ver donde tienen las puertas ah pero esta raideadisimo esto bro si no esto la han empezado a raidear y esta tocado ¿no? la han dejado muy tocado a ti esa es de madera le voy a meter explosivas esa es de chapa métele un pepo uy lo siento bro métele un pepo ahí ostia tío estaba mutea métele un pepito ahí míralo tú me voy a reventar me voy a reventar fonde fonde tiene algo vamos a ver el armario grasa piedra cógelo de hueso nada ¿no? no de hueso nada bueno esto no lo vamos a soltar ¿no? no esta mierda ¿tú qué tienes? tengo 39 de HQ menado azufre yo le he quitado muchísimo logro y tío ¿tienes tela encima? tengo 26 tíramela pejos tiene ¿cuánto? tengo 4 nice onda por alguna cosilla por ahí pues lo que tiene es perfecto para pillar algún 2x2 o algo de eso un puto 1x1 no pedís nada ¿no? vamos a meterle meter un pepo ¿te daos? métele métele un pepo el tío ha quitado podrido barco es absurda la casita guapa que se montó la casita de roleplay pues tiene mírale el armario qué puto ¿no? era para Lely como vámonos lo mata el tío déjalo ahí el puto podrido ahí que se levante y se ponga otra puerta vamos del tiria por otra ya ¿no? sí, otra chiquitita tengo 3 aún bueno, allí también hay una allí en 250 vamos a darla a esta ¿no? vale tiene buena pinta incluso sí, tiene buena pinta una, espera ¿cuarta? una, dos, tres va a tener tres hasta aquí vamos a gastar tres pepos ¿cuántos pepos tiene? tres tienes tres pepos enchufamos ¿no? aquí, mete aquí los tres arriba ¿cómo subiste ahí? saltando de aquí ¡buah! súbete, súbete verás ya subí creo pero mete los pepos en el cuadro tíralos desde el desde el triángulo o si te... bueno, los tiras tú tíralos tú, tíralos tú no, tíralos tú desde aquí es más cómodo la lío chungo bro eso de liar la bro para tres que quedan creo que hay más en casa creo que en casa hay más hay algunos más hay por ahí hay unos pocos más aquí está atado no, eh primera caja ni tan malo he dado un traboco aquí espera, aquí hay semillas hay semillas ahí mira, baja vamos a abrir todo no, el armario es el único azufre componentillos aquí hay semillas estas semillas no las llevamos lo quitamos con el martillo no te preocupes bro off, el armario está muy bien bueno, el Edwin tiene ya bueno, es que tan mal, eh 600 de scrap ten cuidado a ver si va a haber gente fuera estamos muy mal posicionados ¿te caben los compos? es que voy lleno es que voy lleno pero puedo tirar yo que sé 500 de metal fundir y así la piedra está guay estamos contra esa piedra de ahí va con tu farmeo aquí, ¿no? sí cojo las cajas de arriba o qué? de la cúpula vale ¿te has metido alguna vez por la bola por medio con el Eli? agacha la cabeza con dos cojones bro del puto he tirado a ver si te entra es que no me cabe nada tío, hay un ataquillo un cuerpo de rifle a ver si puedo coger y llevar el scrap entra sí, sí tengo 660 de scrap estamos tirando aquí una derroña bro increíble vamos full mierda vamos full mierda estoy fiembro ya sí ahora cuando nos vayamos lo reparamos el scrap espera que lo escupo dejo ahí porque no me cabe lo dejo aquí tío el puto mar tío tirado bro ahí está tirado ya luego tenemos que ver dónde se va guardando todo ¿sabes? mira aquí hay tres pepitos más vale yo estoy re-Adi ya me voy a pintar el bolt tío ¿te gusta esta taquilla? está guapa esta lo que pasa es que solo se ve el muñequito ¿sabes? hay algunas que se ven más pero a mí esta me gusta tío y no se ve tanto está guapa esta un proyecto de base ¿no? está podrido esto tío ¿tiene decay o qué? no sé pero el núcleo está cerrado ¿no? ¿tiene decay? eh sí dicen que la han raideado que la hemos raideado nosotros hoy temprano vámonos es que tenemos el monopolio de la zona tío en la nieve no tenemos a nadie viviendo ¿eh? a ver igual más hacia la nieve nieve igual hay más ¿eh? tirale para AT no sé para AT5 S4 o algo así esto que es de base el núcleo el núcleo es un 3x1 pero para esto no lo tenemos loco si no romes ¿cuántos pepos tienes encima? tengo 1 tengo 3 10 9, 10 si llegamos yo creo que sí ¿enclinchamos o qué? si, si y le vamos a dar por puerta abajo dale a la puerta subete subete pero creo que por aquí a atrás subo mejor dale ahí desde aquí ¿no? vale ahí ya espérate que me va a dar a mí ahí dale ya vale el otro aquí oh no me gusta eso ¿eh? ¿cuántos pepos tienes? 9 9 si métele ahí aquí ¿dónde? ahí ¿la esquina? si pues aquí no muero ¿no? bústeame bro que no quiero gastar las escaleras ah hay aquí una de estas ¿qué? hay aquí un de estas vale tienes 8 pepos ¿no? 3, 6, 6 y 8 tienes 8 pepos ¿qué carayos? métele aquí ¿me meto aquí? si desde aquí ¿no? si aquí a esta esquina pero métele ahí ¿vale? ¿ahí justo? le das con explosivas ya que está a 30 de vida voy para allá va a matar mátalo 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 está tocado tengo pulldown tío ¿por qué tú? muy buena tío buenísima voy llegando hijo de puta tío con una puta escopeta ¿sí? ¿te has matado? sí me has matado un tío eso con una escopeta tío ahí por ahí o sea te digo o si no entrando tienes mi cuerpo vale veo un full equip abajo también te están matando varios hay un full adentro ¿cuándo el raideo tío? que rata de mierda te levantas ¿no? ojalá tío vale vale estoy yendo para ello vale vale un thompson me ha rematado pero tengo tengo sacos ahí está el full adentro ahí está el full adentro se ha puesto muro y he matado y he matado a uno vale llego 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 dame un minuto tío aguanta yo si aguantas literalmente 40 segundos estoy ahí contigo está llegando se ha movido el tío y tengo gente aquí en la casa bro vente para acá vente para acá estoy yendo a full estoy yendo a full directamente estoy yendo llego eh vale te veo ya te equipo te equipo del tirón pc guión bajo barra te ha tirado x 100 vientazos a la cara siempre es un espectáculo verte jugar ¿tienes mp5? oh tengo toma te tiro te la he tirado ¿vale? patina adelante el otro el otro se ha salvado por nada tío lo he dejado lo he dejado 4,9 acá se quedó por ahí mi AK la ha cogido del suelo un traje de rack creo mira todos los combos que hay aquí kit de costura y todo de locos eh y tarjeta roja aquí más equipos oh c4 tío mira todas las armas que hay aquí hay más AK hay de todo coja aquí coja aquí esta caja tío y el tío este lo he matado yo bro que estaba ahí abajo esperándome también tiene mucha mierda pues ese lo maté yo eh antes te llevas el heavy sal ya sal ya que estoy aquí atrapado corre corre disparale revientale hay otro fuera bro hay uno aquí fuera eh hay un otro fuera si si no ha disparado era el del semi tú has disparado está allí no le doy tío joder se ha llevado el mini ¿no? no le doy tío ¡Suscríbete!